DJ Ken Day D Shikikita Black Hard Y schichichita es una chica muy bonita Y los chicos miren siempre a chucha chiquita Chucha chucha es lo que bala a la maldita Hoy chuchiquita de la hambre Chucha chiquita es una chica muy caliente En arries más fuerte que el agua ardiente Chucha chucha es lo que quiere fuertemente Hoy chucha chiquita que cala Internet Moment My guys look into her eyes She dances all the night and she feels alright Bye-bye, cha-cha-cha is like Chi-chi-chi-chiquita, the queen of cha-cha-cha Hey, chi-chi, chi-chi-chiquita, monita Cuanto amor, chi-chi-chiquita Baila esta cha-cha-monita Cuanto amor, chi-chi-chiquita Eres la boca, de la boca Qué calor, chi-chi-chiquita Cuando tú te mueves bonita Cuanto amor, chi-chi-chiquita Eres la boca, de la boca Chi-chi-chiquita, es una chica Chichiquita, es una chica Chi-chi-chiquita, es una chica Me gusta, me gusta, te voy Chi-chi-chiquita, qué calor Chichiquita te pregunta con cariño Tienes ganas de fumar un tecarrillo Tú la miras y no hablas de camino Ay, chichiquita, qué dolor Bye, guys, look into her eyes She dances all the night and she feels all right Bye, bye, cha-cha-cha is like Chichichiquita, tranquilo, cha-cha-cha Qué chichiquita, qué chiquita, qué bonita Cuánto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita Cuánto amor, chichiquita Que eres la voz, por del amor, chichiquita Qué calor, chichiquita Cuando tú te mueves bonita Cuánto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita Cuánto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita Baila esta chacha bonita Quánto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita Quánto amor, chichiquita Eres la voz, por del amor, chichiquita Rapp to the beat Chichiquita Quiero, quiero, quiero Tick, 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 nick, smoke us now, system Quiero una chita, quiero chichiquita Chichiquita, la bonita, quiero Quánto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita Baila esta chacha bonita Baila esta chacha bonita Chichiquita, la bonita, quiero Quánto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita Baila esta chacha bonita Baila esta chacha bonita Baila esta chacha bonita Quánto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita 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 Cuánto amor, chichiquita Pérez ovo, ortera, amor, chichiquita Qué calor, chichiquita Cuando tú te mueves, bonita Cuánto amor, chichiquita Pérez ovo, ortera, pérez ovo, ortera Pérez ovo, ortera, amor Cuánto amor, chichiquita Pérez ovo, ortera, 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 pérez ovo, or Cuanto amor chichichita, chita, para esta chachaba rita, brita. Cuanto amor chichichita, chita, eres el amor del amor chichichita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quanto amor chichiquita, chita, eres solo un poder amor chichiquita Quiero una chita, quiero chichiquita, chichiquita la bonita Quanto amor chichiquita, 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 Para la maldita Voy chichiquita del amor Voy chichiquita es una chica muy caliente Es más fuerte que la partiente Es lo que quiere fuertemente Voy chichiquita, que calor Bye guys, look into her eyes She dances all the night and she feels all right Bye bye, chichichai is like Chichichichichita, tranquilo, cha 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 Chichichichichita, la maldita Quanto amor chichichichita Baila esta enciccia bonita Quanto amor chichichita Eres solo un par del amor Que calor chichichita Cuando tú te mueves bonita Quanto amor chichichichita Quanto amor chichichita Eres solo un par del amor Chichichichita es una chica muy caliente Quanto amor chichichichita es una chica muy caliente Quanto amor chichichichita Chichichichita murmura con cariño Chacha y chichi y chiquita, chiquita bonita Cuanto amor chichiquita, baila este chacha bonita Cuanto amor chichiquita, eres la mejor del amor chichiquita Que calor chichiquita, cuando tu te mueves bonita Cuanto amor chichiquita, te lo amas